¡Eso, mamora! Levanta el whisky y la cerveza El torre 10 El manito Vámonos a pendientes, güey Al regreso Por Panchito ¡Salud! ¡Ay, yo me voy a luchar! ¿Sabes cómo te quiero? ¿Para qué? ¿Me cantes en sufrir? ¡Ay, tengo que ver! ¿Qué más no puedo? ¡Ay, si no te nunca! ¡Ay, si no te vas conmigo! ¡Ay, de dolor! ¡Y ni nunca, nunca, nunca me ha tomado! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! ¡Ay, por tu amor! ¡Cabrón! ¡Dice! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fuerte, chico! ¡Ay, de dolor! ¡Y no me voy a engordar! ¡Ay, por tu amor! ¡Que sepan todos los sueños de él! ¡Y te doy de morrar! ¡Oye, perezco, Panchito, señor! ¡Tenga el aplauso para el Panchito! ¡Gracias a Capulsa! ¡Fuerte, chico! ¡Fuerte, chico! ¡Fuerte, chico! ¡Fuerte, chico! ¡Ay, de dolor! Y si yo nunca, nunca había llorado mi amor Y de muy nunca, nunca había robado costombas Y me voy por un huevo Porque me hace llorar y me hace vivir Si sabes muy bien que yo me voy al margen ¡Vamos! 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 ¡Vamos!